Muy bien, chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Siege, amigos Hoy vamos a jugar un poco con Fuce, con Fuse Aquí, a Rainbow Siege Está de arriba del todo Vale, que podría hacer Aquí para que fuese esto lo mejor del mundo Mira, me va a dar tiempo, no creo, lo dudo Normalmente No me ha visto, vale, 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 vamos a poner este trono estratégicamente colocado Un segundillo, ya que estoy, un poco loco, vale Mira que ido, mira que ido, nada, nada, tremendo este troncito Además así puedo ver directamente todo Un segundillo, estoy disimulando, me estaba colocando el El tema del volumen, vale Vale, amigos, estamos en Chalet, como estáis viendo Aunque siempre digo club, no sé muy bien por qué, pero vale Vamos a cubrir un poquito aquí mientras, vamos a tener cosita, gente Ya que estoy, me han abierto arriba, ¿verdad? Sí Vale, a ver, aquí no puedo hacer, o no recuerdo No puedo hacer demasiado aquí con Fuce, ¿no? Es decir, no No, de primeras, ah, bueno, lo puedo meter aquí En la ventana, pero poco más, la verdad Vale, aquí lo paso abajo posible Todo el puto medio me van a matar Vamos a destrozar cosillas A ver, pensar en la rotación, por la puta cara, ¿no? Vengo contigo, vengo contigo Vengo contigo Cubro yo aquello Está apretando Ahora sí He escuchado como plantaba, pero no se veía muy demasiado Muerte, perro Cuidado que me sacan por la ventana Vale Nada, la ventana, a muerte Ahora que ellos vienen para acá Perfecto Cuantamos, que nos han disparado Cuantamos Vale, muy buena Eh, bien hecho, eh Bien esa pequeña rotación ahí Muy bien, amigo Muy bien, muy bien Muy bien, amigo Muy bien, muy bien Nah, vaya, te digo Tremendo la La sangría La masacre que se ha cometido ahí, eh Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Fuse, fuse, fuse Al final te digo A ver, no me ha servido de demasiada ayuda Fuse ahí como tal Es decir, su habilidad La verdad es que para nada Pero bueno Estoy esperando a que vayan abajo del todo Y si van abajo del todo, gente Hago ese pequeño spot Que se hizo bastante viral Bueno, lo subimos en su momento, ¿vale? Eh, se hizo bastante viral como tal Pero, a ver Como función, función Yo no le veo demasiada O no se la veo No, no le veo demasiada función La verdad Pero bueno No pasa nada, la verdad Si están abajo, bien, ¿vale? Eh, a qué spot me quiero referir O a qué spot me estoy refiriendo Literalmente el que meto los tres Bueno, tres de los cuatro fuses como tal Tenemos cuatro, ¿verdad, gente? Me he confundido Sí, creo que sí Bueno, metemos los tres fuses como tal En la misma ventana Justamente la ventana doble desde aquí Empieza a romper todo aquí abajo No sé qué, no sé cuánto ¿Vale? Aunque bueno, lo suyo es ponerlo aquí Más sencillo Pero bueno, ahora iremos viendo Vale, vamos a subir de momento nosotros el trono arriba Si tenemos toda la info de aquí Vale, están arriba igualmente Vale, están arriba Entonces nada Vale, subimos esto para acá Esto para aquí Vale, perfecto Me acabo de caer No pasa nada Vale, vamos a poner esto bien Me cago, dice Me cae Pues amigos, se va a quedar aquí, ¿vale? No, vamos a colocarlo Quiero colocarlo bien Se ha roto Vamos a hacer exactamente lo mismo Aunque creo que me van a bloquear por allí, ¿vale? Pero bueno ¿Me estoy grabando? Sí Sí, la verdad estoy liando Por la cara Yo creo que lo han abierto ahí Este Blitz va a sufrir bastante Pero bueno Vamos a hacer nosotros exactamente lo mismo que antes Vale, estábamos por aquí Estamos echando un Rusko Algo pesado correr Sacamos ya el principal Hemos roto Vale, minas aturdidoras Vale, vale Mucho que... Tengo las cargas de demolición Vale, bien Han ido limpiando por abajo Muy bien ese Blitz Vale, vamos a quitarlo de aquí Mucho cuidado con estas de acá No me fío de nada, ¿eh? Vale Debería mi compañera estar ya entrando Voy contigo, amigo Te cubro mientras la pared La puerta, perdón Vale Estamos ready Esto por si nos van a cortar rotación Meto Perfecto Debería estar muerto de aquí Vale, último al fondo Oh No me funciona el micro Efectivamente me tengo que funcionar Uno de vida Tú se me ha quedado Dale, amigo Dale, dale Nada Bueno No te digas que se nos complica Una pena, gente No haber matado esta ela, ¿eh, tío? Una pena, tío Una pena Porque era nuestra por completo, tío Fíjate Pensaba que el que quedaba No era esa ela, tío Sino que quedaría alguno a mi izquierda Por eso Nada que el compi Saco mirar al de piano Digo, vale Yo tengo que mirar hacia la izquierda Pero me dispara ese Bueno Vale Se pillerán ahora la posición de abajo Ahora que han visto que literalmente Ese glitch El glitch Bueno, glitch Les ha partido el culete Porque les ha hecho bastante daño, ¿eh? Pero bastante, además Yo, si fuera yo Cambiaría un poquito Es bastante lógico Que de normal Cuando Cuando pierdas Bueno, bueno Cuando pierdes varias rondas seguidas como tal Como en este caso Han perdido dos veces en el mismo sitio Se cambia ¿Por qué? Para que no se repita una tercera vez Ya que, hostia Si son tres rondas seguidas Que vas a pasar perdiendo En el mismo sitio Buf Luego remontar un 0-3 Es bastante complicado Pero bueno Hay gente muy loca ahí Y puede hasta que no Hasta que no cambien Porque les vale bien, Ricardo Vale Han cambiado A ver ese Zermate Han cambiado, efectivamente ¿Verdad? Vale, han cambiado Claro Es bastante lógica al final, ¿eh? Vale Unas caberas Abajo, ¿verdad? Vale, lo he dicho Bastante lógico Vale, vamos a quedar por aquí No nos ha visto Sí, no ha visto Vaya Vale, no pasa nada Let's go, let's go, let's go Lo he dicho Ahora sí quisiéramos intentar hacerlo De lo que ya hemos comentado, ¿vale? Y de hecho vamos a hacerlo Desde, de Desde justamente Desde donde estoy Para romper esa batería de Bandit Aunque no sé si te llegaré Yo creo que no llega Empieza ahí arriba Yo creo que no llega Vaya, encima salgo mal La madre que me parió Voy a tratar un poquito más Pero bueno Por aquí cae menos Spawn Kills Spawn Kills Este tiene no muere Perfecto Vamos a ir desde arriba del todo Que tardamos menos Vamos, amigo Vamos, vamos, vamos Amigo Si me das un momentillo ¿Qué pasa aquí? Bueno, con la cara Me he quedado bugueado Vale, si me das un momento Vale, eso puede romper la batería Puede que la haya roto Aunque no creo Si tienes pinta de que la he metido Llegamente en la ventana O en algún lugar Porque sí, era aquí Vale Vale, me ha roto la ventana Bueno, cristal Voy a revisar primero la puerta Antes de que me la lie ¿Qué cago un día? ¿En serio? ¿Qué está aquí? Estaba aquí Míralo A ver si funciona desde aquí Vale Ahí está Ahí no debería darle Es que voy a pegarles a todos Tío Guau, no puedo pegarles Tío Justamente donde van Aquelas bombas Es donde están ellos Tío Mamá ¿Ha muerto Kavira? No ha muerto, tío Mamá mía Puta madre Güey Joder, tío Qué pena Se había salido Como estaba aquí arriba, tío Justamente, gente Donde he puesto la carga Es para donde estaba Todo mi equipo Digo, pues Ese spot No puedo hacerlo Joder Se han metido todos Y yo creo que se han metido todos por ahí Porque han visto Que no podían quitar las inhibiciones No estaba mirando Y mirad Donde nos hemos metido Mamá mía, tío Nos hemos puesto aquí En la zona de bar Pues vaya Vaya putos trozos La verdad Vaya, vayas trolazos Pero bueno La vida Así es esto Vale, cerramos Este Vamos a cerrar por aquí ¿Qué es esto? Tom, don Ah, pues ok No sé qué es el caso Vale Tengo C4 Tengo un bandit Joder, caro Yo tenía pensado coger abajo Pero no me he dado cuenta Y no sé qué han botado Igual he botado yo sin querer Ahí, ¿sabes? Pues esto está Full trolling, tú Trampitas cerradas Vamos a cerrarlas Cierra tú Venga, cierra tú Ah, aquí un pequeño parkour Esa es Vale Vamos a cerrar esta Por si podemos defender desde aquí Aunque te digo Buah, esta posición de primeras en defensa Es un puto troll, eh Te lo digo Es un puto trolazo Yo que sé Voy a poner esto Por ponerlo La verdad Por si hay algún desafío Que me diga De electrificar cosas Porque otra cosa Esta sí Esta, por ejemplo Me parece más interesante Vale, están en príncipe Un glass Vale Ya ha muerto uno Ah, de los otros Vale Ah, que no ha vuelto todavía el tío Wow O sea, lleva No ha entrado en tres rondas O sea, se ha metido la primera Y se ha ido Tiene que romper las puertas Ya que estáis cerradita Aquí se ha ido No se ha caldo, tío Así hacemos aquí la defensa Vale, a menos este techo No son pibles de arriba Vale, este tío va a entrar Un jackal Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Vale, no recomiendo eso Que acabo de hacer No voy a hacer nada azules Un poquito de cámara rápidamente Vale, 4-3 Bien Tenemos un tío aquí Va a romper la cámara El otro jackalino Que va también a tope Se va a salir Sí, pues si no Si el pulse tenía bastantes Qué susto me ha pegado Vamos a ponernos justamente aquí Para que no nos vean Desde la puerta Ni de esta Ni de la izquierda Vamos a mirar solo el príncipe Ah, bueno El príncipe la rompieron En verdad No, vamos a colernos Bueno, sí, sí Nos matamos Eh, bueno Un tío arriba, ¿vale? Este puede jugarse a mucho Me diría que el tío Este me vio a la cámara La verdad Está aquí repeliendo Claro, escucha Eso está más entregado Tío Va a venir por aquí Me inclino Va a ser que justo me tiene Dispara de cerca Está aquí Está aquí Está abajo O está debajo mía O está afuera A saber por lógica ¿Qué está haciendo, tío? No tengo ni idea Está corriendo Por correr, ¿no? Yo creo Qué susto O sea Literalmente ¿Qué es lo que ha hecho el pavo este? O sea Ha estado literalmente Corriendo desde fuera Casi la lío tú Al tirarme Literalmente ha estado corriendo Por correr un poquito ahí fuera Pues vaya, la verdad Vale, ahora sí que sí Vamos a elegir abajo 100% ¿Vale? 100% Y cogemos un bandito Ahora sí que sí Te lo digo O sea No entiendo muy bien Lo que hacía A ver, yo entiendo O creo Quiero creer Que ese tío Al verse uno para tres Siendo Glass No han llegado A entrar los compis Al edificio Aunque realmente sí Porque Glass estaba ya dentro El tío Literalmente lo que ha ido Es a por las bajas A por las kills Sin más, eh O sea Lo digo desde aquí Sin más A por las kills Tío, me da rabia No haber completado No haber hecho antes Lo del fuze, tío Mucha castaña, tío No sé Creo que hubiera quedado Bastante guay, tío No creéis, gente El tema de No sé Abrir todo esto Así con ese spot Tal y cual No sé Lo hubiera visto guay De verdad Pero justamente Cuando lo iba a detonar Veo que están Todos allí Un broncito más Amigo Estamos cuatro Pues uno está pecado De momento Los otros no lo sé Ah, vale Dos AFK Perfecto Dos de cuatro AFK Estupendo Uno ya se movió Vale, voy a cerrar Esto rápidamente Y encima no podemos Abrir ninguno Las rotaciones Mama Porque el smoke La acabo de ver Que tiene la FMG Pesta Amigo Reforzale Vamos a poner aquí Dos baterías La otra me las llevo Aunque me van a Puede que me Me peguen Ostiones Por todos lados Que hemos vetado Nada, no está vetado Bueno, en verdad No es ZACH Me piro Vale, ahora sí que sí No está abierto Voy a tener que gastar el C4 No quiero gastarlo La verdad No voy a gastarlo Venga, se viene Mandistrick A ver ese oído que tengo Tengo un tapón En el oído izquierdo Vale Y vale Vamos a romper Aquí a derecha Viene para atrás Un capitán Voy a ponerle En mi pie Hay un tío dentro ¿Bueno? Vale Son your right, amigo Buenísima Esa, ¿eh? Muy bien ¿Sales tú? Perfecto Ese es mi equipo Vale, últimos Ivana Acabo de verla Escuchadlo, me parece Efectivamente Me mola Que rompe las quemas Nada Revisemos azules Nada, azules Además tenemos alambre Bastante pocho Estas metedinas Siga Está afuera Jump, jump, jump Saltate, saltate Vaya psicofota Amigos Vaya mierda Ataque que han hecho Literalmente han ido como Una Ivana desde Mira, esto estaba Una Ivana Desde Bueno, para el garaje como tal Y luego todos por atrás Casi sorprenden, ¿eh? Pero menos mal que se han matado entre ellos Luego ya que estaba ahí bastante a tope Pero bueno Eh, nuestra función Le hicimos No quedamos primero De milagrito Adiós amigos Le querido Por supuesto Suscripción Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo